Hoy se reveló que el tráiler en el que se transportaba el equipo para un concierto de Hush fue asaltado cerca de Guadalajara. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, las famosas cantantes dieron a conocer la noticia del atraco, en el que aseguraron que aunque fueron víctimas de la delincuencia, los transportistas habían salido ilesos. Te recomendamos, Trump, creía de verdad que yo era Batman, Christian Balea a sí mismo, dejaron en claro que a pesar del robo, el concierto que tenían programado para esta noche en el Auditorio Amado Nervo, en Tepic, Nayari, como parte de su gira 100 años contigo, está confirmado y sí podrá llevarse a cabo. Por último, pidieron a las autoridades su apoyo para poder recuperar tanto el transporte como su equipo. Aquí el comunicado flecha hacia abajo.